Sigamos ahora con un tema que habíamos adelantado ayer y que es la preocupación que existe por este color extraño, un color verde que tomó el río de la Plata en Argentina y que llevó a las autoridades a tener que decretar alerta y a tomar ahí una serie de medidas donde básicamente lo que están recomendando es que por ningún motivo los habitantes ahí cercanos al cauce del río tengan contacto con el agua. Este color verdoso que apareció hace algunos días en el río de la Plata tiene en alerta máxima las autoridades sanitarias en Argentina, un fenómeno que ha causado preocupación entre las personas que lo han presenciado, aunque tiene una explicación científica detrás. Lo que está ocurriendo en el río de la Plata en Argentina es una proliferación masiva de cianobacterias que son endémicas de la zona, pero que obviamente bajo ciertas condiciones ambientales, antrópicas también, empiezan a aumentar su desarrollo. ¿Y cuáles son esos factores que aumentan el desarrollo de las cianobacterias? Carolina, ¿qué es lo que puedes ver acá en el video? Bueno, lo que yo veo ahí particularmente es eutrofización en el agua y eso se produce por varios factores, principalmente por el aumento de la temperatura, por la disminución del oleaje debido a la disminución del viento y por el aumento de nutrientes en la zona, que derivan en una proliferación excesiva de cianobacterias, las cuales liberan unas toxinas que son peligrosas para el ser humano, pero también para la vida acuática en general. La situación es nociva para la fauna en el río y también para los humanos que puedan entrar en contacto con las aguas. Por eso, se decretó una alerta naranja para evitar que las personas se acerquen a la corriente. Pueden producir problemas en la piel, estomacales y recomendamos justamente evitar el contacto con las mismas, sobre todo las mascotas, los niños, la gente que hace deportes acuáticos, no consumir el agua, no consumir peces de las zonas donde hay cianobacterias. Misma situación se vivió en Chile cuando las aguas del lago Villarrica se tornaron del mismo color verde. Esto producido también por el exceso de nutrientes como el fósforo y el hidrógeno. El aumento de los nutrientes. Estos nutrientes son nitratos y fosfatos que derivan de actividades antrópicas, ya sean agricultura, actividades industriales y también desde el hogar de las personas. Debido al cambio climático, con altas temperaturas y una sequía que se profundiza día a día, estas imágenes podrían volverse cada vez más frecuentes.